Para muchos de la población, por ejemplo, nos queda la duda y decimos si este centro va a ayudar a la salud, ¿por qué no lo administra el Ministerio de Salud? ¿Por qué lo administra el Ministerio de Energía? Entonces, cosas que son a veces muy simples, son las que todavía quedan en duda para la población. Por otro lado, la socialización es fundamental, porque habrá que escuchar cuál ha sido, por ejemplo, la modalidad de la solicitud a nombre de la Ciudad del Alto, que no conocemos cuál ha sido la participación de la población de a pie para poder hablar a nombre del Alto. Tras estas declaraciones de la alcaldesa del Alto, los representantes de las organizaciones sociales le recordaron a la primera autoridad del municipio alteño, Soledad Chapetón, que el proyecto de la construcción del Centro de Investigación Nuclear, el cual estará ubicado en el Distrito 8, fue consensuado con los vecinos, además que los salteños apoyan este proyecto, que traerá grandes beneficios en materia de salud, investigación, entre otros, para todos los bolivianos. La alcaldesa está en otro mundo, no está a contacto con la población, se está dedicando a dividir organizaciones, la alcaldesa, para ella, consenso es alcaldesa, esos funcionarios de exo-voce, entonces nosotros no damos importancia, nos tiene sin cuidado cualquier declaración de la alcaldesa. Los movimientos sociales están exigiendo que este centro nuclear se construya en el Alto, es en coordinación con el gobierno, los políticos de la oligarquía no tienen por qué opinar, por qué decir algo, digamos, qué es lo que tienen que hacer, y las organizaciones sociales creo que ha llegado el momento de unirnos, la central obrera regional, sus afiliados, la FECUVE. Hay instituciones que lo están haciendo ya de hecho, y en ese sentido estaría perdiendo ella la oportunidad de ser una de las autoridades públicas del Alto, que le darían visto bueno para apoyar, digamos, este tipo de iniciativas. Kaisa Centro de Investigación Nuclear Ucaja Kaltupatán Kaníwa, Ucata Organizaciones Sociales Ucanakaja, Wali Kusisitawa Arts Asipana, Kunateja Aka Centro Nuclear Ucamsataja, Beneficios Ucanaka Apanini, Sector Salud, Investigación Ucsetokendakata.